Hola, ¿qué tal? Sandra, televidentes, la saludo desde el sector de Belén-La Mota, aquí en el suroccidente de Medellín. Hoy es 7 de diciembre, el día de las velitas, un día de estar en familia, por supuesto, también de encender las luces para pedir por la alegría, por la paz y por estos buenos deseos que nos embargan en esta temporada de sembrina. Precisamente en un día como hoy donde mayor número de afectados por pólvora se registran, a la fecha hay que decir que en el departamento se registran 43 casos de lesionados, la mayoría de ellos en Medellín. Y para hablar de este caso nos acompaña Zulma de Campo Tavares, gerente de salud pública del departamento de Antioquia. Doctora Zulma, ¿cómo está la situación en la ciudad y cómo está la situación en el departamento y por supuesto también las recomendaciones? Sí, muy buenas tardes. Hoy queremos como comité departamental de presión de lesiones por pólvora hacer un llamado a toda la comunidad para que este día, que es un día de celebración, realmente sean celebraciones en paz, en donde estemos protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes y que nos comprometamos, que nos comprometamos como autoridades departamentales, municipales y principalmente la comunidad para que esta celebración no tenga riesgos para nuestras familias, en donde realmente tengamos hechos que celebrar y no hechos que lamentar. Son 18 menores lesionados con pólvora en lo que va la temporada de sembrina, 24 casos se registran en la ciudad de Medellín. ¿Eso a qué se puede atribuir? Sí, realmente las costumbres de nuestra población hacen que muchas veces utilicemos este tipo de elementos que están poniendo en riesgo y nuestra invitación nuevamente del Comité Departamental de Prevención de Lesiones por Pólvora es a que utilicemos unas celebraciones en paz, que celebremos en familia y que no tengamos hechos que lamentar. Este es nuestro balance y quisiéramos que el día de mañana este balance fuera muy positivo para todo el departamento. Doctora Zulma del Campo Tavares, muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia Noticias. Entonces, como ya lo hemos mencionado, de los 43 casos que se registran en el mes de diciembre en el departamento de Antioquia, 24 de ellos son en la ciudad de Medellín, por eso las autoridades están alarmadas y precisamente nuevamente retiran el rellamado para que no se haga uso de la pólvora en esta fecha, en este día 7 de diciembre. Desde el 1 de diciembre hasta la fecha en Antioquia se registran 43 lesionados por pólvora, siendo en Medellín el municipio donde se presenta el mayor número de casos con 24 quemados, entre ellos un menor de 7 años, que esta mañana fue atendido en un centro asistencial, luego de que una papeleta la explotara en uno de sus ojos. Un menor de edad, de 7 años de edad, que se lesionó el día de ayer, lo lesionó un tercero con una papeleta, en este momento es un menor que tiene una úlcera en la córnea y está esperando revisión por especialistas. Para las autoridades de la ciudad, el incremento en un 15% de los casos de quemados obedece a la celebración por los partidos que se han realizado en la ciudad en la última semana. Cada vez que tenemos fecha deportiva, entonces hemos tenido un aumento de lesionados, incluso una de las personas que tenemos con lesiones de mayor gravedad ocurre en el marco de estas fechas. En el 2013 se presentaron 75 quemados, desde el 1 hasta el 7 de diciembre, lo que da cuenta de una reducción del 57%. Le recordamos para la tranquilidad de toda la ciudadanía que son 6 mil los policialos que están en todo el departamento, mil de ellos en la ciudad de Medellín para garantizar la seguridad. Precisamente la policía hace hoy un llamado también y le entrega las recomendaciones para que no se registren hechos que lamentar en este 7 de diciembre. Para garantizar la seguridad en este 7 de diciembre, las autoridades incrementarán los patrullajes en la ciudad. Entre las recomendaciones que se entrega la policía es no usar la pólvora, el autocuidado a la hora de salir a disfrutar de los atractivos que ofrece la ciudad y no conducir en estado de alicoramiento. Más luz, menos pólvora. Igualmente queremos que nuestra Policía Nacional está haciendo unos acompañamientos hoy, precisamente en algunos sectores comerciales, en nuestras iglesias, en nuestros parques. En este puente festivo de la Inmaculada Concepción, también se espera que cientos de viajeros salgan e ingresen a la ciudad, por eso la recomendación es mantener la revisión técnico-mecánica al día y conducir a una velocidad moderada. Tengamos cuidado con el alcohol adulterado, ese alcohol ilegal, que también se venden en lugares no autorizados especialmente. Como se recuerda, en la ciudad hay un refuerzo de mil policías, quienes están encargados de garantizar la seguridad. El 7 de diciembre, un día estar en familia a encender las luces de no quemar pólvora, por eso le hacemos el llamado a todos los televidentes a que hoy no se haga uso de la pólvora para que no se sigan incrementando los casos de afectados. La información que tenemos por el momento es del sur-occidente de Medellín. Continúen ustedes en Estudio Comandes de la Antioquia Noticias. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.